Música ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rea en Astronid Estamos justo donde lo dejamos, tengo unas ganas que me muero de hacernos el camión Y bueno, vamos a ver, porque ahora mismo estoy como que un pelín desubicada No recuerdo muy bien por donde nos teníamos que mover Pero para hacer el camión nos hacía falta más aluminio, si no recuerdo mal Lo vemos aquí, solamente tenemos uno de aluminio Aquí bueno, tenemos el combustible, ¿no? Como que esperando Y nos hace falta más, más aluminio Vamos a ver, ¿qué tenemos en la mochila? Tenemos algo de compuesto, algunos anclajes Vale, así que nos tenemos que ir Ah, vamos a ver si soy capaz de acordarme Tenemos que volver a la zona donde estaba la cueva Había una cueva donde dentro podíamos encontrar una planta rara O no recuerdo muy bien qué era Que poniéndola en el fundidor hacíamos el... No es por aquí Creo que no es por aquí Creo que estoy por el otro Estoy yéndome hacia la zona del... Bueno, vámonos hacia el otro lado Que poniéndola en el fundidor conseguíamos aluminio Era la zona dentro de la cueva A mí realmente me daba un poquito de mal rollo Bueno, también me gustaría acercarme por aquella zona Vale, esto no lleva muy lejos Creo que el otro lleva para allá Vamos a ver Vale, mientras estemos conectados no habrá ningún problema De hecho, llevo más anclajes encima Y llevo compuesto para que podamos seguir haciendo anclajes Así que vale, nos vamos a meter por aquí directamente Vale, esto de hecho creo que es energía Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Vale, aquí lo tenemos Mineral de aluminio Vale, me vamos a sacar... Creo que era con la E Vale Vamos a sacar todo esto A ver si por aquí hay algo más Claro, luego ya levantaré la zona De alguna manera porque ahora mismo la estamos destruyendo muy fuerte Para sacar todo el aluminio que podamos Creo que eso de ahí arriba Vale, vamos a ver Era con el alt, creo Sin energía Vale, vamos a acercarnos aquí un poco Vamos a ver si le puedo dar un poco de forma a esto Para no... Vale, por ahí tenemos más Es que claro, te cargas muy fuertemente todo Vale, creo que ya no hay más Así que vamos a levantar esto Para no liarla Básicamente Vamos a ver Para que podamos pasar y salir Y volver y entrar Y aquí no ha pasado ni medias Vale, yo creo que ahora se ha quedado una cosa bastante decentilla Más o menos Vale, maravilloso Y ahora tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Mucho miedo Vale, vamos a irnos un poquito No lo sé No sé por dónde irme Me da todo el miedo todo Vale, vamos a dejarla ahí Vale, si todo eso es lo que yo creo Me tengo que ir para allá Pero ya A ver Hasta ahí Vale, se ha... Vamos a sacar esto Vale, para que ilumine bien Y lo veamos todo bien y tal ¡Bua! Espera, espera, espera Que te estás yendo de varetas Esto me lo llevo Pero vamos Pero ya O sea, esto me hace falta Pero ya ¿Esto qué es? Sale verde Bueno, vamos a ver Por aquí arriba Pero mirad eso Está llenito Está llenito, llenísimo No vamos a tener mucho más espacio Por lo que estoy viendo Voy a intentar hacerme por aquí Una subida ¿Qué es eso, tío? ¡Ah! No lo sé Me da mucho miedo todo Vale, a ver Vamos a intentar Acercarnos por aquí Hasta ahí ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Sácala ¡Sácatela! ¡Sácatela! Estoy haciendo aquí El boquete Cuando no es mi intención Vale, más o menos Para... Vale, vamos a ver ¿Dónde hemos dejado? Vale, ahí tenemos una Vamos a poder si... Vamos a ver si podemos subirla por aquí ¿Qué es esa cosa? Es que no sé ¿Qué es eso? ¿Y si me mata? No lo sé, tío No lo sé No lo sé, no lo sé Vale, allí veo cosas También interesantes Vamos a ver si podemos Acercarnos un poquito más Súper interesante Tener las moviditas estas Mineral de cobre Tengo mucho miedo, ¿eh? Os lo juro por mi vida ¿Qué es eso? ¿No me quedan? Vale, vamos a hacer... No, balizas no Veleta, panel Batería, anclajes Vamos a hacer anclajes Que nos hemos quedado sin... Me está dando mucho miedo, ¿eh? Todo esto Soy una cagada de la vida ¿Qué es eso? Un poquito menos Un poquito menos Vamos a ver por aquí Vamos a ver un poco más Por aquí Me está dando muy mal rollo O sea, porque me estoy poniendo tensa Vale, aquí se acaba Esto, si aquí se acaba Me las llevo Es que no me interesa tampoco ¿Sabéis lo que os digo, no? No me interesa que esté eso por aquí De hecho, no me las puedo quedar A ver, a ver, a ver A ver, ¿les puedo recuperar? Sí, las puedo recuperar Parece que sí Vale, maravilloso Pues nos vamos a meter por aquí Porque cobre todavía No habíamos conseguido Y creo que habían algunas cosas Que nos pedían cobre Esto no lo puedo coger Ahora sí Vale Dámelo todo, papi ¿Cómo que sin energía? Si estoy conectada a esto ¿Qué pasa? ¿Que voy demasiado rápido? Venga, va Esto como que no lo estoy cogiendo ¡Wee! ¡Quiero ese! Quiero este gordo No, no sé por qué no me deja Ahora sí Venga, estoy conectada a la máquina ¿Me tienes que dar cositas? Será que estoy muy lejos Vamos a ver Venir a mami Venir a mami Eso es, eso es Venga, vamos a romper aquí Uy, 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 muy lento. Vale, ahí también está bien. Vamos a levantar un poco. Y yo creo que nos vamos a ir enseguida también. ¿Esto qué es, tío? ¡No me gusta nada! No me gusta nada. Quería dejar esto un poco aseado. Un poco aseado, ¿sabes? ¡Esto es mío! ¿No lo puedo poner? Me lo llevo en la mano, ¿sabes? No problem. Vale, vámonos, vámonos. Nos hemos metido muy profundamente y aún así ahí... No me mataré, ¿no? He visto padecer ahí. He padecido por mi vida. Vale. La cueva da mucho. Le pego al micro sin querer. A ver, vamos a intentar subirlo porque no puedo subir yo ahora. A ver, quédate aquí. Voy a intentar hacer una subida un poco más lógica. Vale, guárdala. Vámonos. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí podemos. Venga. Vale, vale, vale. Tenemos de todo, de todo. De repente que no teníamos cobre, que no había encontrado yo cobre en ningún sitio. De repente tenemos cobre, tenemos aluminio. Vamos, tengo que mirar eso. Pero ya, o sea, es que me muero de ganas. Vale, no puedo saltar si llevo algo en la mano. Me muero de ganas de ver cómo funciona todo esto. El cobre no sé si ya lo tenemos preparado o si tiene que pasar por el fundidor. Ahora lo veremos. Y también pues me imagino que habrá que darle energía de alguna manera. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Fundidor, litio. No, pero el que me está haciendo es este. Vale, tenemos cobre. Le voy a dejar por aquí. Litio. Sí, bueno, parece que no puedo. Vale, me interesa el aluminio. Vamos a dejarlo aquí. No, pero ponte. ¿Qué está pasándote? ¿Qué está pasándote? ¿Qué está pasándote? Vamos a ver. Muévete un poquito. Es que no... Ahí. Vale, ahora sí. Estos los vamos a dejar por aquí arriba. Vale, no tiene energía. Aquí tenemos un panel, pero parece que no furula. El panel me lo voy a poner yo. Me lo voy a acoplar yo. Y voy a coger energía de aquellas zonas. Vamos a ver. Para allá que me voy. De hecho voy a poner este. Uno más para acá. Ay, no he llegado. He sido muy ansias. Vale, y dame. Dame, mami. Vale, tenemos ahí uno. Dos. Tres. Y no me ha llegado para más. Vale, creo que terminamos de todas formas. ¿Esto qué es? No lo sé, pero vale, ya me quiero ir también. Creo que de todas formas tenemos otro cerca. Vamos a ver si le puedo poner energía de esta. Aquí delante a lo mejor hay que ponérsela. Vale, sí, ya estáis viendo ahí que se va rellenando. Oye, pues uno de estos da para... Da para uno completo. Pero ¿dónde se han colocado? ¿Dónde se han ido poniendo? Uy, qué miedo me da. Vale, ¿esto qué es? Aluminio. Vamos a ponerlo aquí. Aluminio. Dame, dame, dame más. Ah, creo que se me ha puesto en la mochila. Aquí, ¿no? Aluminio. ¿Dónde te estás quedando? Ah, que en la mano llevo cobre. Estoy medio lerda. ¿Esto que llevo aquí qué es? Malaquita mineral de cobre. Vale, no, ciérrate, ciérrate. A ver. Aluminio. Ponte. ¿Y dónde está el otro aluminio que me falta? Aquí arriba. Uy, creía que lo había perdido. Me iba a dar todo el marronazo. Vale, yo creo que ya está. Voy a ponerle al fundidor también el mineral de cobre. Bueno, ya está. Que se vayan fundiendo, ¿no? ¿O qué? Vale, tiene aquí un hueco y dos más. Tenemos tres. Vale, dale fuerte. Vale, se ha puesto ahí, se ha puesto ahí. Y se ha quedado aquí arriba. Vale, te vamos a poner aquí. Estupendo, estupendo, maravilloso. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¡Camión! ¡Ah! Se está quedando sin nada. ¿Le dará para todo? Vale, le puedo poner la cabina, intuyo. ¡Ay, madre! ¿Pero cómo va esto? Me estoy emocionando, me estoy emocionando. Solo me deja ponerla ahí. Vale, ¿puedo subirme? No, no, ponla, ponla. ¿Tab? Guardando partida. ¡Oh! ¡Oh, my fucking god! Espérate, ¿tiene autonomía? ¿No puedo moverme? No. Espera, 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 espera. No gira. ¿Por qué no gira? ¡Ay, madre! Madre, que solo voy, que voy al abismo. ¡Que voy al abismo! ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡Párate! He volcado, he volcado, he volcado. Chicos, he volcado. Ahora, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? La he liado, la he liado muy parda. Malita sea. Ahora, ¿qué hago? Lo he roto. ¿Pero por qué se mueve solo? ¿Pero qué he hecho? Vale, vamos a ver. Si yo me vuelvo a subir... No responde hacia atrás ni hacia los lados. De hecho, se ha quedado paralizado. Vale, vamos a ver. Hay algo que tenga que poder hacer. Quizás tenga que ver el tema del combustible. Madre mía, ¿pero por qué ha seguido recto? Sin parar. ¿Será que es que como no tenía combustible o no sé qué narices, simplemente ha seguido la... la vía esta? No lo entiendo. ¡No lo entiendo! ¡Me he cagado! O sea, me he cagado. Creía que me moría. Me cago en la leche. Vale, voy a coger... Bueno, tenía encima cosas de estas de energía, pero no sé exactamente. Vale, luego vamos a probar con la nave. ¿Necesita compuesto? Vale, esto me lo voy a llevar. Lo del combustible. Combustible y combustible. Necesita compuesto. Eso sí que no me lo esperaba. Vale, a ver, ¿por dónde me tengo que ir? Me estoy liando, me estoy liando. ¿Por aquí? No, se yo ya no sé por dónde me tengo que ir. Creo que es por aquí. Vale, a ver, por aquí también había compuesto. Todo eso es compuesto. Vamos a sacar... Porque la nave necesite compuesto. Me he quedado loca, ¿eh? Pero bueno, más fácil para mí. Compuesto hay en todas partes. Vale, dame. Dame más. Dame más, papi. Dame más. Vale, creo que puedo llenar una más que otra un poquito. Ah, no, sí puedo llenar otro. Vale. Vamos a ver. ¡Uy! ¡Qué susto! ¡La leche! Es que, claro, sigo rompiendo, tío, y sigue apareciendo. ¡Eh, eh, 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 eh. No me asustes, no me asustes. Dame, dame, dame. Vale, de todas formas ya no puedo... No puedo llevar más encima. Vamos a acercarnos rápidamente. Guardatela. Compuesto, en serio. No me esperaba yo que para hacer una nave hiciera falta compuesto vale ya esta nave estamos haciendo una nave vale esto de la energia lo voy a poner aqui yo que se para que tenga energia y paso y esto que hago con la nave luego vale esto es para meterle combustible ya me he dado cuenta porque acabo de perder uno vale pero primero me voy por aqui hacia mi coche hacia mi camion para ver si lo puedo recuperar y claro como yo no se si tengo daño por caida o que tengo mire si es que lo pone aqui coche a ver me mato no me mata de milagro no no pasa nada a ver porque aqui le puedo poner cosas no? no veo nada pero sin embargo esta conectado con la parte de arriba vamos a ver no? delante? no no si me subo no puedo ir hacia atrás? no? tampoco? no entiendo no entiendo solo me deja ponerla en esa zona no me deja ponerla en ningún otro sitio pero no parece que estoy gastando combustible no entiendo bien por por decir no entiendo bien sabes? no entiendo nada en realidad de hecho solo me deja ponerla ahí delante no me deja moverme en ninguna dirección pues no lo se no lo se voy a coger esto me lo voy a guardar yo me lo voy a guardar yo pero es que ya os digo osea no me deja ponerlo detras solo me deja ponerlo aquí delante y no funciona ha empezado a moverse solo no no lo entiendo no lo entiendo muy bien a ver si pongo uno aqui que hace coche? nada es que no se mueve no se mueve da igual lo que yo haga vale pues tenemos creo a ver controles nada moverse colocar energía, oxigeno, imprimir nada no pone nada pues no lo se lo dejaremos aquí de momento hasta nuevo aviso hasta que sepamos realmente que tenemos que hacer si vosotros lo sabéis dejármelo en los comentarios no se porque ha cogido de hecho estoy por llevarme la cabina sinceramente intentar ponérsela a la nave vale porque realmente no entiendo muy bien porque ha cogido se ha puesto el a correr laica pro y en el momento de la verdad ya no se mueve se ha quedado ahí ni siquiera se porque se ha metido de cara en la en la cueva estoy como super super desconcertada vale con la nave podre salir del planeta porque si puedo salir del planeta esto parece un error de texturas vale vamos a ver y esto es para poner combustible vale se esta llenando yo no puedo hacer combustible tanque con titanio generador baliza veleta panel batería anclajes osea titanio de ese lo que no hemos visto vamos yo a mi no me suena de nada vamos a ver aquí que tenemos cobre aquí tenemos lo de investigación aquí tenemos lo del fundidor vamos a ver aquí que mas se puede hacer resina pues no tengo resina no se de donde se saca la resina ahora esto que es resina pues mira de aquí se saca la resina jajajaja vale pues esto espérate que me aparte que me veo que me vuelve a dar aquí todo el este vale vamos a ver vale de aquí se puede sacar otro osea que puedo ir haciendo aquí modulos a tope no 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 quiero sacar esto quiero esto guardarlo vale me hace falta otro resina pero de donde se acaba ya la resina es que no me acuerdo mira me voy a ir por aquí aquí hay mas compuesto no hacia donde me quería ir yo a ver mas compuesto aquí hay energía esto no se muy bien lo que es me voy a acercar compuesto otra cueva me da muy mal rollo todo esto vale vamos a ver me estoy moviendo así un poco rápido sin sin alejarme demasiado aquí tenemos vale voy a intentar ir hacia allá vamos a ver esto donde nos lleva vale esto nos lleva a la otra zona no era por aquí por donde yo quería ir yo me quería ir hacia allí hacia aquella zona vale ya he visto que por ahí detrás hay otra cueva ya veremos así que vamos a ver me voy a ir en aquella dirección si yo pongo una de estas hacia allá directamente me quiero ir de frente eh tu vale vámonos vámonos átomos me encanta me encanta osea me encanta el tema de que ir poniendo movidas de estas nos ponemos a dejar mucho más que hay ahí que es eso de ahí a ver a ver a ver a ver a ver a ver hasta ahí no siempre quiero forzar lo máximo posible porque quiero optimizar todo lo que pueda el tema de ir poniendo estas cosillas esto que es esto creo que es la resina exacto vamos a coger que nos hace falta para montar otra cosa de estas realmente no se lo que voy a hacer a lo mejor pues voy a hacer otra que esta pasando porque te giras de esa forma maldito sea que susto a lo mejor el tema es hacer otra impresora pero claro no se realmente que voy a hacer sin energía si es que esto va muy rápido donde esta mi donde están los cables que he hecho con mi vida que he hecho con mi vida donde están los cables no se donde leches están los cables pero me he tenido que venir aquí hola que he hecho con mi vida si yo venía de frente por allá madre mía me ha dado todo el bajón que miedo mira aquí hay más resina vamos a ver si cogemos un poquito más y así no destrozamos tanto el es que igual el caso sería puedo hacer unas balizas son como checkpoints o como waypoints en plan de aquí hay algo y entonces se marca igual que se marca mi casa y el vehículo aquí estamos aquí estaba quitando vale no voy a quitar más vámonos por aquí hasta aquí no hasta aquí pero yo quiero ir a esa zona esto ya sé que es de energía creo pero no tengo me hace falta compuesto compuesto hay ahí delante vamos a coger compuesto yupi venga dame que tengo que hacerme tengo que hacerme más de estos como se llama más anclajes vale no puedo hacerme más me da miedo eh en realidad me da miedo en el momento que me alejo digo ya he perdido de vista mis mis cables vale vamos a ver por aquí otro eso es una diana una diana no será no pero a ver a ver a ver hasta ahí vale no me quedan más vamos a hacer generador baliza esto es lo que os digo se hace con compuesto y se puede dejar pues eso un waypoint como los que os acabo de enseñar panel batería anclajes dame anclajes me mola un montón esto eh lo que he cogido es un bollón de resina no sé muy bien para qué no 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 vámonos sigamos por aquí hasta ahí vale vale esto que es no sé si desenterrando así un poco eh 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 mirad eso espérate aquí hay cosas aquí hay cosas esto parece que funciona a ver a ver a ver a ver a ver se ha quedado flotando la la baliza esta no no quita 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 cosas quita cosas quiero ver quiero ver quiero desenterrar ven ponte en el suelo que la estás liando un poquitín a ver vamos a bajar vale y esto que hace no sé muy bien qué puedo hacer vamos a ver voy a mirar un poco alrededor ay que la lio que la quito que la tiro que la muevo que la ay madre no toco más no toco más no toco más ya no toco más que la rompo desconocida investigación el que de todo la pelota dámela que me la llevo quita quita maldita sea desconocida investigación vale vale me la puedo llevar vamos a dejarla por aquí esto me lo puedo llevar no esto parece que no esto tampoco esto es una cueva calla 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 vamos a ver esto un momentito un momentito vale aquí hay otra cueva un momento me estoy enchufando con aah aah que es eso no 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 me están tirando movido test yo no quiero saber que susto la leche vale vale Se sigue moviendo, eh Yo creo Vale, pero aquí ¿Qué le podemos hacer? Porque aquí se le puede conectar algo ¿Le puedo conectar resina? No No lo sé Vamos a volver para investigar esto ¿Tengo para hacer una baliza? Dejamos aquí para que veáis También como se hace y así lo veo yo también A ver, baliza Vale, la podemos hacer Y en teoría creo que la tengo que dejar suelta Y ya está No sé, muy bien Vale Y ahora en teoría si me aparto Se verá ¿No? No lo sé, no lo sé, me piro Me piro vampiro, yo quiero investigarme esto Lo mejor es que estoy demasiado cerca Pues no lo entiendo No lo entiendo Yo creía que se vería como eso Que las balizas servían para hacer waypoints Pero ahí yo no veo nada Y vosotros tampoco Me han engañado Me han engañado Maldita sea Vale ¿Una plaza? What? 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 What the fuck? What the fuck? ¿Qué está pasando ¿Qué está pasando? Uy Uy, qué cosas más raras Me he quedado mirando aquí una plaza Y ha sido como de ¿Qué es esto, tío? Espérate, espérate, espérate Una plaza Plataforma vehicular Vale, la historieta que tiene que ir detrás Generador Bioelemento Me estoy pegando unos mareos Vale, pero Pero, pero, pero ¿Cómo hago lo de la plaza? Una plaza No puedo, no puedo mover más No, 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 no Era broma, era broma, era broma Era broma, era broma No, no sé No sé qué estoy haciendo Pero vamos Que esto ya tiene energía Ese lo vamos a dejar aquí Y esto lo vamos a dejar aquí No, no hace falta que vueles Pero no sé cómo se hace esto Bueno, da igual Eso lo veremos en el siguiente episodio Dejadmelo en los comentarios Porque ya estáis viendo Que estoy un poco perdida Entre el tema de que Mi camión ha hecho Lo que le ha dado la gana Supongo que es que me hará falta No sé Más componentes Yo solamente he hecho la plataforma y tal A ver qué descubrimos ahora Filtros Eso parece que será para mí Para esta zona Vamos a ver Veleta, panel, batería Enclaje, filtros Pero me gustaría saber Para qué sirve todo esto Porque claro No tenemos como una especie de O al menos Yo no tengo aquí una Wikipedia Dentro del juego Me gustaría saber Eso realmente como funciona Pero bueno Ah, teníamos aquí Lo del tema de la resina Vamos a colocarle La otra resina Tengo miedo Vale, y aquí tenemos esto Impresora Condensador de combustible Creo que es esto Lo que nos va a hacer falta Teníamos cobre Que lo sé yo ¿Esto qué es? Cobre No sé por qué se había puesto ahí Cobre Y esto es cobre también Vale, 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 vale Y ahora qué hacemos No, no Condensador de combustible Ay, que lo mato Que mato Que le he pegado Le he pegado el micro Os habré dejado sordos Vale, sin energía Yo llevo energía encima No, había por ahí energía Condensador de combustible El caso será que no sé muy bien Que le tengo que poner a eso ¿Dónde estaba la energía? La he dejado por aquí, ¿no? Igual es que se la he enchufado No lo sé ¿Esto qué es? Compuesto Porque hay compuesto ahí Aluminio Litio Pero el litio no lo puedo Fundidor Sí, pero no me deja, ¿no? Compuesto Dámelo Que me lo quede yo Vale Condensador de combustible Pero me podría dar Un poquito más de info Mira, se está llenando de energía De todas formas Me imagino que será por alguna Toma Tomate esto Toma Vale, ¿y qué tengo que poner aquí? El litio, quizás Calla, calla Pero ¿por qué se cambia tan rápidamente? No lo entiendo ¿Qué he hecho con el litio? Está allí No tengo ni idea, ¿eh? Yo estoy aquí haciendo pruebas Pruebas extrañas O no hace falta esto Simplemente con energía Ojo, ¿y con esto? Vamos a dejar aquí Yo que sé Vamos a dejar cosas que voy muy a tope Litio, resina Yo que sé Vamos a ver Esto está casi, ¿eh? Esto está casi Quiero ver esto Quiero ver esto Corre Vamos a quitarle paneles a esto Se los vamos a poner aquí Bueno, creo que realmente da igual Porque le está llegando energía Precisamente de esta Alucino O sea, simplemente coge la energía Lo que pasa es que, claro Paneles solares Es una patata Y solamente funciona de día Es un poco patatoide De allí igual podemos coger Más energía Dame, dame Ah, no Y ahora se tiene que vaciar Madre mía Pero creo que con este Con este ya podemos Llenar de combustible La nave Vamos Yo me piro de este planeta Que es más soso Y más feo Y más todo Me cago en la leche Venga, dámelo 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 Yo quiero ver Lo que pasa Más todavía Compuesto Es que a lo mejor Tengo que meterle compuesto aquí Para que me haga La plataforma esa Ay, 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 ay Que yo quiero ver Lo maldito sea Mira, aquí compuesto Si es que no Esto no puede ser Esto no puede ser Ya está, compuesto Ya tenemos compuesto Llevamos ya un ratete Si es que no puedo con mi vida Una plaza Que nos vamos En el siguiente episodio Que nos vamos Vale, me parece que Algo parecido Tenía que haber pasado Con el coche Y yo he hecho el retrasado Vale, vale, vale Vale, vale, vale Dame, dame, dame Dame de energía Dame Iba a coger un poco más De compuesto Pero es que está todo lleno Yo que sé Para hacer para paneles O algo así A ver ¿Qué está pasando? Ha sonado raro Vale, ya tengo bastante compuesto No voy a hacer más ¿Ya se ha hecho? Dame Que me puedo marchar Vale, está full Está a full Ay madre Ay madre Que me puedo pirar Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Lo vemos en el próximo episodio Madre mía, madre mía Así que bueno Así que bueno Por mi parte Eso es todo Espero que os haya gustado Un poquito más Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós